No importa el año que nacimos, sino la vida que tenemos por delante. Somos Genials. Todos únicos. Todos geniales. Somos los X, los Millenials, los Z, los Boomer. Somos una generación que valora lo simple, el tiempo y la confianza. Somos los que creen y los que crean. Somos una generación que va liviana, sin pesos ni plástico. Bienvenidos al Banco de los Genials. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Banco Falabella.